¿Cómo crees que te voy a olvidar? Eso yo nunca lo haría, tus recuerdos en mi mente están La imagen de tu cuerpo esbelto, quisiera regresar el tiempo Que feliz conmigo tú vivías ¿Cómo crees que te voy a olvidar? Aunque pasen y pasen los años, solo espero que llegue el final Que mi cuerpo se quede sin vida Y así volver a conquistarte, de nuevo después de esta vida Ya que no estés aquí conmigo, yo te seguiré amando mamacita ¿Cómo crees que te voy a olvidar? Eso yo nunca lo haría, es que siempre voy a recordar Nuestros cuerpos juntos dormían, solo queda recordar el tiempo Que felices pasamos mi vida ¿Cómo crees que te voy a olvidar? Aunque pasen y pasen los años, solo espero que llegue el final Que mi cuerpo se quede sin vida Y así volver a conquistarte, de nuevo después de esta vida Música 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 Música